Quiero, sabes que no andar ligero, bajo el sol y sin sombrero Me lo pide el alma, lo pide el alma, lo pide el alma Quiero oír un corazón sincero, cada día comenzaré de cero Me lo pide el alma, lo pide el alma, lo pide el alma Lo pide el alma